Música Me quise ser feliz, alegre, porque voy a tener mi cuartito para mi para mi papá Porque en el campo no voy a hacerlo porque el cuartito nunca lo voy a terminar Porque es mucho dinero lo que se ocupa Y pues en el campo gana muy poco uno Música La pandemia por el COVID-19 no solo ha traído tragedia También ha despertado el sentimiento de solidaridad en muchas personas En la zona de alta marginación, conocida como La Laguna Ubicada en las inmediaciones de la sindicatura de Ruiz Cortines Sobre una casita de cartón, vive don Francisco Cruz, su hija y nietos Hasta hace apenas unos meses, para esta familia jornalera El sueño de construir una casa de material era casi imposible Por su condición económica Sin embargo, un grupo de jóvenes y comerciantes de la comunidad Le regresaron la esperanza a la familia Ramón Gil, uno de los jóvenes que encabeza la campaña de apoyo Nos comparte que la idea de solidarizarse con don Francisco y su familia Nació luego de un recorrido que realizó por la zona Y al percatarse en las condiciones precarias que vive la familia De inmediato convocó a un grupo de amigos con el fin de sumar manos solidarias Sin imaginarse la gran respuesta que tendría Lo cual lo motivó a hacer realidad el sueño de don Francisco y su hija De contar con un techo más seguro Yo fui a las partes más vulnerables de aquí del pueblo de Cortines Y miré que ellos estaban en una situación Hay muchas personas en situaciones así precarias Pero ellos estaban en una situación muy difícil Porque su casita era de hule Es de hule todavía porque aún andamos en eso Es de hule con unos barrotes y un hule Entonces subí una foto a un grupo de amigos Y alguien se motivó y me mandó para un bulto de madera, creo Poco a poco, con el apoyo de jóvenes solidarios como Ramón Gil Y empresas de la comunidad Se empezó con la construcción de un cuarto de material Lo cual permitirá a don Francisco y su familia Mejorar su calidad de vida Según datos de la Comisión de Vivienda en Sinaloa Alrededor de 60.000 familias carecen de una vivienda digna en la entidad Pues el salario que perciben apenas si les alcanza Para cubrir las necesidades básicas de alimento María Cruz pide apoyo a la población Pues derivado de la contingencia El poco trabajo que había en el campo se terminó Y se han quedado sin ingresos Para comprar alimento Y medicinas para don Francisco Quien padece de diabetes y asma Pone a disposición de la ciudadanía La siguiente línea telefónica Para recibir donativos y poder comprar El tratamiento de su padre Pues refiere que para variar El Insabi no les responde Mi papá tiene diabetes Tiene asma Tiene la presión Tiene todo ya Tiene 80 años Todo se le juntó ya Y pues Yo a veces no tengo para comprar el medicamento Tampoco No hay que hacer a veces Carla Beltrán Meganoticias El Insabi no les responde María Cruz pide Música Música Gracias por ver el video